Las tres claves de la reforma con la que Sánchez busca controlar la libertad de los medios de comunicación. Bueno, una de las claves es que se sepa cuáles son los accionistas. Bueno, a eso está el registro mercantil. Ustedes van al registro mercantil y ahí vienen los accionistas de todas las empresas. No sé, o sea, no sé cuál será la clave. A lo mejor es poner en la picota a los accionistas para matarlos civilmente y luego hacer las inspecciones de Hacienda. Que hablen de las fuentes de financiación. Oiga, ahí está el registro mercantil, que están las cuentas y luego está Hacienda. Si hay algo raro, pues lógicamente, señor Simón, pues se mira. Y luego dice, limitar la financiación que las administraciones puedan dedicar a esos medios. Entonces, Televisión Española hay que cerrarla. O sea, porque vamos, lo de Televisión Española es un escándalo. El broncano 28 millones de euros, que más quisiera esta casa con 28 millones de euros. Vamos a montar la de San Quintín directamente. No se atreven a dar a esta casa 28 millones de euros porque entonces estarían muertos seguro. Podríamos llegar a todo el mundo y entonces eso les asustaría porque les contaríamos la verdad. Pero es que realmente lo que parece, es que lo que nos quieren hacer es, y me parece muy bien, es hacer ver quién está detrás de Antena 3, de Tele 5, de La Sexta, de 4, quién está detrás de Movistar, quiénes son los directivos de esas televisiones, a qué intereses dan, quiénes le dan dinero a esas televisiones, para que ustedes, vamos a dejarlo claro, para que ustedes dejen de consumir sus productos. Entonces, a lo mejor veríamos que los donantes de dinero de esas televisiones son, sobre todo, el Estado, que es quien da millones y millones y millones. Como tú bien has dicho, ya no hablamos de Televisión Española, que es una absoluta vergüenza. ¿Cuál es el presupuesto de Televisión Española? Las agencias de medios, en miles de millones de euros. ¿Mil millones? Pues yo creo que es más de mil millones. Ahora lo buscamos, pero yo creo que está por encima de los mil millones de euros. Mil millones de euros, con mil millones de euros se puede hacer mil millones de televisiones de distrito. Bueno, pues... Mil millones de televisiones de distrito. Pues se puede hacer eso, o se puede hacer, en base a lo que decía el rogerío patrio, pues hombre, cien cendales, cien hospitales, se pueden hacer con Televisión Española, todos los años, y mantenerlos. Cien hospitales en España a lo mejor no debe ser necesario, pero desde luego que los médicos, las enfermeras y el personal sanitario de este país tengan un sueldo digno, acorde a sus méritos profesionales, laborales, y a lo que se han dejado por el camino estudiando, pues yo creo que es justo. ¿Habría dinero para estudiar el ELA? Por ejemplo, para eso no hay. Para eso el paralelo no hay, ¿verdad? Habría dinero para mejorar los cuerpos de seguridad de Estado, para que tuvieran lanchas en condiciones en barbate, para que hubiera más dispositivos para vigilar a las mujeres que asesinan por falta de vigilancia, que es responsabilidad de ello. Pero mira, es que al final, nosotros decimos todos los días, cada vez que me ponen un micrófono delante a mí o cualquier compañero mío, lo que siempre decimos es que tenemos unos políticos que son nefastos gestionando. Ya no es que roben, que presuntamente tenemos muy claro todos lo que hay, es que encima, sin robar, el espolio al que nos someten día a día es tan salvaje por su falta de conocimiento en la gestión que uno se siente ya como la prostituta de Hacienda y de este gobierno, de verdad. O sea, cada vez que tú haces algo en esta vida, tú, tu actividad, desde que te levantas por la mañana, tienes al extorsionador o a, ¿cómo se llama?, al chulo que extorsiona a la prostituta pidiéndole dinero por cada cosa que haces. Que eso es lo que hacen contigo. Pero es que encima ese señor, o ese Estado, que es el Estado en el que vivimos, no hace con su dinero, no lo invierte ni en sanidad, ni en salud, ni en todas las cosas que tú has dicho que son muy necesarias. Simplemente lo gasta y lo tira a la basura entre sus amigos.